Vamos a hacer un pollo en salsa de manzana. Los ingredientes son el pollo, unos ajos, una cebolla, un tomate rojo, un pimiento, dos manzanas, sal, aceite y pimienta. En la olla y en crudo pondremos todos los ingredientes menos el pollo. En muy poquito aceite rehogaremos todos los ingredientes menos el pollo. Repito, hemos puesto todos los ingredientes en crudo. Una vez rehogados, lo metemos en la licuadora, añadimos un pelín de agua y lo estrituramos. Y en la misma olla doraremos todo el pollo que ya hemos apilmentado anteriormente. Ahora ya ha estado doradito, echaremos lo que hemos batido aquí, los ingredientes batidos, los echaremos y dejaremos cocer a fuego muy lento durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Al final de cocción, echaremos una latita de champiñones y una latita de guisantes. Espolvoreamos con un poco de chile triturado. Ya tenemos el pollo en salsa de manzana. Y ya tenemos el pollo. Gracias por ver el video.